Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y actualmente trabajo como Data Scientist en una compañía de seguros. Bueno, hoy estoy aquí para hablaros sobre visualización de datos con Python, pero más en particular hoy os voy a hablar de la importancia de la visualización. Es decir, yo creo que puedo resumir casi el vídeo en esta diapositiva que dice que una imagen vale más que mil palabras. Es completamente cierto, ¿vale? Y nosotros como científicos de datos o como gente que trabaje con datos, tiene siempre que intentar mostrar los resultados de la manera más bonita y sobre todo más fácil de interpretar para aquel que lo vaya a usar. Es decir, si yo tengo que generar un informe para un director de área, seguramente él con un buen gráfico le va a ser mucho más fácil sacar conclusiones que con una hoja de Excel gigante. Para muestra os traigo un pequeño ejemplo en el cual tenéis aquí un conjunto de datos, ¿vale? En un CSV y este conjunto de datos contiene características sobre viviendas, sobre casas, ¿vale? Pues contiene un precio, un número de habitaciones, de baños y una serie de características más, ¿vale? Entonces, es cierto que si yo muestro este conjunto de datos, soy capaz de sacar conclusiones o sacar algún tipo de valor, por ejemplo, si yo con ese mismo conjunto de datos os pregunto ¿cuántos cuartos de baño tiene la casa con el precio máximo y mínimo? Pues bueno, podremos empezar a buscar el precio máximo, empezamos a buscar y el precio máximo parece que es este, que son 2.026.000.000, si parece que es este, y ahora me pregunta por el número de baños, son 4.5, ¿no? Pues ese parece que es el que tiene el precio mayor, ¿no? La casa tiene el precio mayor. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de ese conjunto de datos, yo directamente os pongo este gráfico y os digo cuántos cuartos de baño tiene la casa con el precio máximo y mínimo? Pues en un simple vistazo soy capaz directamente de... bueno, perdón, ¿cuántos números de habitaciones tiene la casa con el precio máximo? Pues de un simple vistazo soy capaz de ver como esta barra me lo está indicando, ¿vale? Es ahí donde digo que una imagen siempre es mucho más fácil de interpretar que un conjunto de datos, aunque se ha estructurado, ¿vale? Pero con texto plano. Dicho esto, ahora quiero hablaros un poquito sobre la importancia del color, ¿vale? Yo aquí estoy representando dos variables, pero primero no tengo ninguna leyenda en la que ver qué variables estoy representando y además, aunque tuviera una leyenda, las dos están en azul, por lo cual tengo poco que saber. Si yo pongo cada variable de un color distinto y añado una leyenda, pues la calidad de mi gráfico aumenta considerablemente. Esa calidad del gráfico se suele basar en muchas características, pero bueno, he destacado tres. En primer lugar, los valores de los ejes, ¿vale? Aquí simplemente tengo 0, 2, 4, 6 y 8, cuando el número de habitaciones también hay con una habitación, con tres. Entonces, si yo ese eje lo muestro con todos los valores, mi gráfico estará ganando calidad. Con un título, ¿qué estoy representando aquí? Pues estoy representando la cantidad media por número de cuartos de baño, ¿vale? Y luego, la leyenda. Una leyenda siempre me va a ayudar mucho a la hora de entender o comprender el gráfico. Por último, para acabar, os quería mostrar una serie de librerías que están relacionadas o que pueden ser usadas para la creación de gráficos con Python. Son cuatro las que yo destaco, como son Matplotlib, Seaboard, Bokeh y Altair. Hasta aquí este vídeo sobre visualización de datos con Python. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars. ¡Gracias! ¡Gracias!